Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Alejandro, sos el quien está a cargo de la Escuela de Taekwondo de Los Altos, quien vino a la delegación a competir aquí en el Torneo Interprovincial de Taekwondo de Catamarca 2023. Hola, buenas tardes. Sí, estoy a cargo de la Escuela de Los Altos y de Alijilam. Bueno, ¿qué nos podés comentar de este torneo que se está desarrollando aquí en el Polideportivo Capital, que viniste con la delegación? Bueno, mira, te comento, yo traje 33 alumnos, donde son competidores de Los Altos, de Alijilam, y también tengo competidores que el año pasado estuvieron en el Mundial, en Santiago del Estero, también presente acá. Bueno, ahora nos estamos preparando para el torneo que se viene en La Rioja el día 19, y como bien escuchaste hace rato, la invitación que se va a hacer en Villas Carlos Paz. La escuela esta se está dando clase en el Polideportivo, bueno, le agradezco mucho al señor Intendente, Raúl Barot, a la comisión que trabaja con él, también se difunde en Alijilam, y al coach que está hoy presente, que es Marcelo Gumajo. Bueno, como mencionaba recién, dentro de la delegación de ustedes tienen chicos que han participado en el Mundial, es decir, que el nivel es muy bueno, ¿no? Sí, mira, gracias a Dios, yo el año pasado tomé el mando de la escuela esta de Los Altos, anteriormente tenía un alumno, dejó de enseñar, entonces yo vengo desde Tucumán hacia Los Altos a dar clase, y bueno, los preparé, como así también ellos fueron a capacitarse en la provincia de Chaco, como en La Rioja y en San Miguel de Tucumán, para poder estar en el estado que están, en los que participaron en el Mundial. ¿Cuántos de ellos son y de qué edades? ¿De qué categorías han participado? Dentro de taekwondo hay distintas categorías, participaron niños de 7 años hasta adultos veteranos ya. De los chicos que participaron en el Mundial, ¿qué nos podés comentar? De los chicos que yo llevé de Los Altos, de 6 competidores, traje 3 subcampeones y 3 campeones mundiales, que esto lo viralizaron a través de acá de Catamarca, les ha sido un intendente. A partir de este torneo, ¿cuál es el objetivo principal que tiene este torneo interprovincial? Mira, el objetivo que nosotros tenemos es que los competidores vayan adquiriendo experiencia, porque este año tienen un Mundial en Kazajistán, entonces los que mejor puntaje tengan, van adquiriendo experiencia y después van a un selectivo para ver si es que ellos pueden participar en el Mundial Este o en el otro país. Bueno, eso requiere mucha preparación, ¿no? Muchísima preparación, no solo preparación, también ayuda económica, porque acá los sponsors son los padres a donde ellos tienen que trabajar para poder realizar el sueño de sus hijos. Y también mucho sacrificio, ¿implica? Mucho sacrificio, mucho sacrificio de parte del competidor, de parte de la familia, que es lo que apoya al deporte, porque es un deporte realmente que siempre requerimos ayuda, por ejemplo, de ser un intendente, gracias a Dios que el año pasado nos ayudó muchísimo para que los chicos puedan participar en el Mundial en Santiago del Estero. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo y felicitaciones por todo el trabajo que vienen haciendo. Bueno, muchas gracias y bueno, fue un gusto de haberte conocido y espero que esto recorra todo el país, ¿sí? Chao.